hola amigas amigos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de cine en contraste y tomando en cuenta de que estamos en una en la época de halloween y grabando este vídeo hoy octubre 31 un día antes de halloween se me ocurrió hacer un vídeo recomendaciones ya que como todos ustedes saben ahí me encanta armar tops y hacer listas de recomendaciones sobre recomendaciones especiales para ver durante esta época sabemos que es un cliché sabemos que todo el mundo lo que todos los cinéfilos o la mayoría de los cinéfilos nos encanta ver una película de terror en halloween y bueno en este caso yo no soy la excepción de que a mí me encanta el terror y halloween es una de las festividades que por lo menos yo suelo disfrutar más durante el año y quería hacer un vídeo recomendando cinco películas para estas fechas no las típicas películas que ya todos sabemos que son obras maestras del género y que siempre es bueno ver no solamente en halloween clásicos del género como por ejemplo y omen el exorcista the shining alien o estos clásicos modernos que hemos tenido últimamente que es como hereditary conjuring babadoc sagas de slasher en fin me gustaría ir con recomendaciones de películas que me parecen muy buenas algunas de ellas me parecen maravillosas y notables pero que normalmente no las nombramos cuando hacemos un top de halloween o como cuando hacemos listas para recomendar films para para esta festividad entonces vamos a empezar no las voy a nombrar de ni de mejor a peor ni nada por el estilo ni por el alfabético las voy a nombrar por orden cronológico es decir voy a empezar desde las más antiguas hasta las más recientes entonces bueno empecemos con la primera una película de 1961 llamada de inocentes sé que es un clásico sé que mucha gente recuerda esta película dirigida por jack clayton un mago del cine fantástico un verdadero yo puedo decir que incluso una leyenda de en cuanto a la dirección bueno más que cine fantástico una leyenda en cuanto a saber dirigir más que cine fantástico una leyenda cuando sabe dirigir con con ritmo a saber dirigir con con estilo y ese estilo lo aplica a este film protagonizado por una inconmensurable de ahora que para mí es junto con de changeling una película que también debería haber incluido en esta lista pero que no lo hice ahora me voy me voy me voy acordando de ella debió haber influido muchísimo muchísimo a los otros de alejandro menávar creo que es que tiene una influencia muy muy directa en en esa película de qué trata de inocentes trata de una institutriz que es contratada para hacerse cargo de la educación de dos niños huérfanos que viven en una apartada mansión rural de pronto se empiezan a sospechar que los antiguos criados que murieron hace tiempo ejercen todavía una perniciosa influencia en la vida de los niños es un film basado en la novela de kerry james que la sin mal no recuerdo se llama otra vuelta de tuerca es una película que sí que es verdad que siempre aparece por allí en en algunos rankings de terror que en su momento fue nominada la palma de oro en el festival de khan fue nominada al nacional board of review a los premios bapta al dj al wga pero que sin embargo creo que nunca sale a relucir cuando hablan de los grandes clásicos de terror que es una joya es un yo diría que casi casi una obra maestra por no decir que es una obra maestra total y si no la has visto pues verla en este momento en estas épocas de halloween con todo y él y el cliché que eso conlleve es completamente recomendable entonces esa es mi primera opción la de 1961 de innocence dirigida por jack clay la siguiente recomendación es una película no vamos a trasladar trasladar al año 1972 creo que una película que ya en otro vídeo hace tiempo que hice con mi amigo jose bracho ya la nombre y la terminé también recomendando la vuelvo a recomendar no me cansaré de recomendarla nunca es diodo el otro posiblemente y de eso no me quedan dudas posiblemente no para mí estoy 100% seguro que es así la mejor película de gemelos malvados de la historia del cine eso es el otro para mí yo sé que han habido muchas películas de gemelos malvados sé que han habido películas con finales opresivos que también son tremendos pero creo que esta le gana a todas una película 72 que dirige otro legendario y diría incluso mucho más legendario que el mismo jack clayton que es robert molligan robert molligan dirigió esa otra gran obra maestra de cine que es to kill a mockingbird posiblemente la película que más que es to kill a mockingbird y la mockingbird también dirigió el muy respetable film verano del 1942 etc 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 entonces es una película se llama el otro película de 1972 Como dije, películas de gemelos malvados Una película que va de unos muchachos Dos hermanos gemelos que viven a mediados de los años 30 Con su familia en el campo Muchachos que son muy diferentes entre sí Pero que se pasan todo el tiempo juntos Y de repente, empiezan a ocurrir sucesos extraños En la granja donde viven y sus alrededores Realmente, aunque la historia no parezca nada del otro mundo Realmente la película vale mucho, mucho la pena La recomiendo Es mi segunda recomendación, digamos, no convencional Para Halloween o que se sale de los clásicos Ya que todos conocemos La tercera recomendación Ya es una película, ya nos vamos ya del 72 Ya nos movemos ya para este siglo, para estos últimos años Es de 2016 Se llama Better Watch Out Como se le puso en español Cuidado con los extraños Es una película de Australia Que, digamos, que mezcla un poco lo que es El Slasher, el cine de los Babysitter Las niñeras Y la comedia negra Vamos a decir así No hay ¿Qué dice la signo? Se dice que no hay un lugar más peligroso Que un tranquilo barrio americano En una blanca noche navideña Y si no, que le pregunten a Ashley La niñera del hijo de los Lemmer Que deberá defender al chico De unos desconocidos Que han irrumpido en la casa Y bueno La película para mí Aunque al principio puede parecer Más o menos convencional Se termina saliendo Completamente de todos los convencionalismos Fue una película que le fue muy bien En el Festival de Sigge del 2016 Que tuvo muy buenas críticas Sin embargo Esta interpretación Deliciosamente subversiva De un Invasion Thriller No está recordada Como se debería Yo creo que si no Quieren ver algo muy denso Como The Innocence O The Other Y quieren ver algo de terror Y suspenso Pero que también Digamos ropa Con un poco las reglas Y que tenga un poco El sentido del humor Este film australiano Better Watch Out Realmente Lo hace muy bien Te la recomiendo Es muy divertida Tiene un giro a la media hora La película Que la hace muy Muy entretenida Y te deja con ganas Incluso De ver más La película Constantemente va desafiando Tus expectativas Y desde el 2016 Pasamos al 2017 Con la película One Cut of the Dead Es una película Japonesa Es creo que De todas las películas Que voy a recomendar Aquí De las cinco películas Que estoy recomendando aquí Es la más diferente Pero yo La más arriesgada La que más rompe La cuarta pared Cosa que me encanta Y de la cual Por cierto Se está preparando Un remake Entonces cuidado Por allí Antes de ver el remake Que no tengo En este momento No tengo muy fresca La información De Cómo Ni cuándo Ni quién era el remake Por favor Vean primero Esta versión japonesa Del 2017 La sinopsis Es muy sencilla Es un grupo De cineastas Que están grabando Una película De zombies De serie B Y la filmación De la película Es interrumpida Por un auténtico Apocalipsis zombie Entonces Ahí se desata Cualquier cantidad De situaciones De suspenso De gore Y por supuesto De una comedia Comedia Súper Súper Hilarante Para mí Yo creo que Si tengo que hacer Un top 10 De zombies Histórico De mis favoritas Personales Esta película One Cut of the Dead Estaría Sin duda Allí Muy recomendable Si te gusta El cine de zombies Si te gusta La comedia Si te gusta Romper la cuarta pared Si te gusta El cine Dentro del cine Todo está allí Y obviamente Y creo que lo he dicho Muchas veces Muy posiblemente Los zombies Del cine oriental En cierta forma Creo que son mejores Que los zombies Del cine occidental Es una opinión Muy personal Y para cerrar Voy a cerrar Con una película Latinoamericana Del 2019 Titulada La Llorona Por favor No confundir Con la versión De La Llorona Del universo del conjuro No es esa No confundir Con ninguna otra versión Que se haya hecho De La Llorona Esta es De lejos La mejor Es una película Guatemalteca Trata sobre Alma Y vamos a decir Así como que Más que alma Hay una mujer Que se llama Alma Y sus hijos Que fueron asesinados En un conflicto Armado En Guatemala Y 30 años después Se abre Un juicio Contra El general Retirado Que estuvo Al frente Al genocidio Durante ese juicio El Coronel Militar Es condenado El juicio Es declarado nulo Y él es completamente Absuelto Entonces debido a eso El espíritu De La Llorona O de Alma Que está allí Se libera Para vagar por el mundo Como una nueva pérdida De los muertos Y por las noches El ex militar Comienza a escucharla llorar Y su mujer y su hija Creen que está sufriendo Accesos de demencia senil Y bueno Por ahí se mete Y nos da Una lección No voy a decir Que era terror elevado Porque no creo Que sea terror elevado Se convierte en un terror Completamente Efectivo Sin caer En los efectos baratos Y como dije De todas las versiones De La Llorona Que existen Esta es la que mejor funciona Lejos El director Jairo Bustamante De cual no he visto Más trabajos Se arriesga Perfectamente A mezclar lo político Con lo sobrenatural El uso del sonido Es realmente Perfecto Entreteje lo mítico Con lo social Y reinterpreta Esta conocida Leyenda latinoamericana De una manera Que para mí Ningún otro cineasta Lo ha hecho La recomiendo Realmente Bastante Y es mi quinta opción Por si les apetece Más bien algo más Latino Más de este lado De ese lado Del mundo Del planeta Entonces bueno Cerramos con eso La primera entonces De Innocence De Jack Clayton Película de 1961 Luego seguimos con The Other De Robert Mulligan De 1972 Better Watch Out De Chris Peckover De 2016 One God of the Dead De Shinichiro Ueda De 2017 Y La Llorona De Jairo Bustamante De 2019 Son cinco recomendaciones Para Halloween Que se salen Como dije De las recomendaciones Convencionales De los clásicos De los que todos conocemos Y que espero La puedan disfrutar Entonces Muchas gracias Y nos vemos En un siguiente video Donde seguirmos Por supuesto Hablando de cine Chao Te chesto Hablando de cine Hablando de cine Gracias.